Y bueno, Pachucos, pues regresamos aquí a lo que es Explanada Pachuca y mi hermana está tomando un té de lychee con té negro. Aquí la Pesio comiendo su italiana. Los costes hay más o menos 55, 63. También tienen bolitas de esas que le ponen a las plantas. No es cierto, pero se parecen mucho. Y bueno, Pachucos, pues aquí ya estamos con la Pesio. La Pesio se compró, ¿qué? Dilo, dilo. Mocha blanca, cailán, parece un forma de cubeta. Está chido, está chido. Y hasta abajo tenemos bolitas. Y bueno, Pachucos, pues vamos a entrevistar aquí a la presente Pesio. ¿Qué opinas de la plaza? Su temática está chida. O sea, ya viendo a la zona, como dije desde un príncipe, está mejorcito. La entrada principal está chido el techo. Está originalito. Y como que su estilo en una parte de acá atrás o por ahí está vintage. Y a mí me gusta ese estilo. Y así, o sea, está variado y está muy colorido. Y bueno, pues aquí acabamos de pedir una pizza de pepperoni. ¿Y una de qué? Trufa. El costo es de 129 la de pepperoni. 120 la de hawaiana. Las clásicas, por así decirlo, están en ese costo. La de trufa, pues justamente es la más cara. ¿Cuánto? 179, ¿no? 165. Un tamaño estándar de 8 piezas. Lo que estaba viendo es que dejan pasar mascotas. Incluso perros de la calle que de repente se meten que no sé qué rayos. Va a haber escuela de pista de hielo, de cómo patinar, etc. Y también tenemos la itopía. Ya sabemos con más detalle qué rayos va a haber. Una tipo feria en pequeño. Va a haber una tirolesa. Va a haber puentes colgantes. Va a haber rueda de la fortuna. Tal vez no muy grande como la que ahorita en estos momentos está en la feria de Pachuca. Pero va a haber rueda de la fortuna. ¿Y cuándo? Pues siempre. Ahí viene la pizza. ¿De Don Cangrejo? No. Esta vez de pizza y toto. Pues yo hazme el olor. Una pizza muy sofisticada. No, la de siempre. Sí, sin falta, ¿verdad? Es una pizza bastante delgada. Ya saben que normalmente son así en pizzas gourmet. Y la pizza, pues tú, ¿cómo ves? ¿Cuánto le pones? Yo digo que un 9, 5. Yo digo que... Yo digo que... No sé, hasta un 7. Porque la de Little Caesar como que sabe más el naranja, el zumo y el queso. Esta casi no sabe a eso. No sé, hasta un 8. ¡Cala! Vamos a ver la pista Aunque sea Ya regresaremos otro día Ya casi muere mi hermano Bueno Pachucos pues Maldita sea Vamos al Tuzo World entonces Bueno Pachucos pues también se me estaba olvidando Mencionar de que en el anterior Video aquí en la explanada pues estaba Ocupado esto Mi hermana se Encontró con una amiga Aquí ya habíamos visto lo que son como Espiralitos de hule para golpearse Y se supone que la gente se los podía Tomar para agarrarse a guamazos Pero pues se los robaron Literalmente se los robaron Y de ese lado también los espaguetis Donde me pasé golpeando así también ya los Los quitaron o sea gente por favor que rayos No les dijeron que los agarren y llévense a su casa Simplemente están ahí para que jueguen ustedes Aquí no que se los lleven a su casa El cine el boleto está en 65 pesos Creo hay diferente tipo de sala y te cuesta un poquito más caro Pero 65 pesos es la entrada general En adulto o estudiante ¿Estudiante cuánto estaba? 39 Así que trae tu credencial si eres abuelito De Linsen Si eres estudiante de la estudiante Y si eres de acaso ya tienes Acta de defunción pues tráela A ti te dejan entrar gratis Y mi hermana acaba de comprar Bueno Acabamos de comprar unos Helados en el que me costó mucho trabajo Para pronunciar Agen Daz Agen Daz Tenemos un Garravarish Y bueno Pachucos Si bueno Pachucos Por aquí se encontrarían los bancos Solamente dice banco Pero Muchos me dijeron Este si va a tener banco ¿Qué no viste? Pues si ya vi que si Pero todavía no están abiertos Y justo al lado de los walkers Tenemos Tendríamos los bancos Entonces si me vas a comprar un café Pesio Y bueno Pachucos Pues ya estamos aquí De nuevo Destacando que la tienda hipo Que tenía un hipopótamo Ya sabemos que es Es como otra copia de todo moda Muchísimas marcas Ya al menos aquí ya vimos que Sobran de ese tipo de tiendas Que se parecen a todo moda Aunque se podría decir que es más como Minisoo O como se pronuncie Porque Tienen más cosas variadas Como por ejemplo Bolsas de regalo Lámparas Biotes de basura Y así Ah si es cierto Que rayos Muchos dirían Ah el café es tuyo Pero no El rosita es mío De hecho Hidalgo ¿Qué tal le gane ahí? No Dice ¿Qué? No pero ahí dice ¿Qué? ¿Ale? ¿Qué? Acaso Chitlán Bueno Acaso Chitlán Es un municipio Cultural aquí De nuestro estado Explanada Y Acaso Chitlán El logo de Hidalgo Y obviamente Explanada Todo esto es acerrín pintado Algunas velitas Naranjas Y lima Ah no Caña de azúcar ¿Qué rayos? Y la calaverita por ahí Este es su altar Que es el único que pusieron Vamos a ver por allá La zona de comida Y ahora sí Podemos ver iluminado Esto por fin Carajo A ver Ahora sí Vamos a tratarlo de leer Ya que ahora sí Podemos verlo La comida Es un viaje No un Lucha Por Tus sueños Después Del café Mi Mi corazón Chocolate Por ti Ah se está chido ¿Y ya? Bien Bien Lo bueno Y ya Por aquí tenemos a Beaver Teals Algo así World Famous Pastures Asume Helados Sí cierto Mollo Y esto Helados Y las pantallitas Sí nos estaban diciendo Que se encuentran ahí Que es el menú Una fuente con muchísima Arte Y vale gorro Ya las fuentes Que estaban por aquí Ya las desactivaron Pero me parece que Eso ya se la vine a grabar ¿No? Ya no me acuerdo bien Ya ustedes van a saber Qué onda Y bueno Pues ahí todavía La construcción De lo que va a ser Playtopia Donde va a estar La rueda de la fortuna La tirolesa Zona de obstáculos Ajá Y una mini feria Quería hacer mi vida De baile Pero vale gorro Ya la fuente No está prendida Será otra ocasión Aquí nos encontramos Con la Ya sabemos Que es Ice Place Academy Academy No mira Ya viste Que para los mañones Tienen esa cosita Para que no se vayan Ah que chido Oye Debo que A de ser para todos Ajá Todos los que no se avienten mucho Y bueno pachucos Tenemos esa renta de focas Esa Como asientito Que lleva la niña Y bueno pachucos Pues aquí mi hermana Me menciona Lo siguiente Independientemente De que puedes Unir a la pista De lleno También De como que dan Inscripciones Para aprender Lo que es ¿Cómo se llama? Hockey Ajá Ok Ok Y patinaje artístico Y estaba escuchando 1400 No se en cuanto tiempo Y 800 mensual Quiero la mensualidad Ah arena Ya con una Vaya de malidad Pues de gamer Por aquí tenemos pantallas Y las sillas Bastante confortables Estas sillas Más o menos Vienen valiendo O sea Las más baratas Que puedes encontrar así Están aproximadamente En unos 3500 Obviamente Aquí tenemos Xbox One Me parece Y aquí tenemos Pues Las PCs Ya no en pantalla Sino la PC Con su teclado Iluminado Miren que pedazos De CPU Alienware Con Intel Core Novena generación Una chulada Me parece que es una Sala como que Más 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 grande Para videojuegos Más este Sumergibles Y hablando de sonido Pues vaya que su Su Sonido estéreo Bastante genial Obviamente hay torneos Ya sería cosa De estar preguntando ¿Está en cómo dijimos? 90 90 la hora Este Novena 170 3 horas Y 300 pesos Todo el día Así que Ahí tienen Todos los detalles Que a ustedes ya les interesa saber Pues ya ustedes Los vienen a preguntar Ahí tienen los juegos Tienen todo Tienen realidad virtual Y tienen una sala Y tienen una sala Que ya vimos Que es como que Más envolvente ¿No? Si quieres De hecho Creo que decía algo así Como de sana Sala platino Algo así O sea es como para VIP Se podría decir Pero obviamente Se presta más para juegos Como de paisajes Bastante chidos No es para el Fortnite O cosas así Sino unos paisajes Como que más realistas Para que los disfrutes más Los espejos Ajá Aquí tenemos Incluso dice su nombre Y como que Para que sirve Intelectualmente Cada cosa de estas Tapial interactivo De túnel de luz Tapial interactivo De espejos Como que tapial Viene siendo Como que una superficie ¿No? Échale presión Y vuelven a ponerlo Espero que ya La gente no lo quite Porque en el primer día Ni un día duraron Y lo quitaron Ilusiones ópticas Lo volvieron a poner Y qué chido Va especial 1.20 Así que yo ya No me puedo subir Hay muchísimas cosas Que ya están agregando Últimamente Encontramos con La triste noticia Lo más chido Y para 1.20 Vale gordo Ya deberían de poner Estas cosas también Para los grandes O sea Neta nosotros Nos volveríamos locos Allá adentro Y bueno pachucos También estoy viendo Que contamos con wifi En toda la plaza Ahí está el simbolito Como un pasadizo Con columpios Bastante genial Acércate al elefante Y escucha los sonidos De la naturaleza Le invitamos a cuidarla Está hecho de 6.000 tubos De cartón reciclado Vaya vaya La PC ya está escuchando Como si te acercaras Una conta Tenta lo pesío Eres tú Contra los columpios De pies Espero que no caiga Y muera en el intento Como en el Tu software La ventaja que tienen La ventaja que tienen Es que está pegada Hacia una pared Así que no te tambaleas Mucho que digamos Pero si no estuviera así Créanme que va a estar chido Bueno que según esto Tú tienes que pasar ahí Pero bueno Lo pasaste completo Y ahorita se rompe ¿No? Mira otra Tenemos otra mano Mira Ah no es la misma Pero la recorrieron acá Si es cierto Ya decía yo Que por qué Por qué estaba un gorila ahí Justamente ahí Como una imagen 13 Sacando aquí su mano Y así pachucos Pues estamos con esta Chulada de aventura Aquí en Explanada Pachuca Con pésido Segundo día Segundo domingo Y bueno pachucos Pues el último detalle Que tenemos que detallarles Muchos decían que todos Los hexágonos No tenían sentido alguno Incluso yo Pero bueno Ya viendo Lo que acaban de poner aquí Vaya que tiene mucho sentido Nada que ver con el Restaurante del Bifa Sports Pero bueno Algo Es algo Un balón bastante genial Le hubieran puesto espejos ¿No? Si hubiera visto más locochón Se ve bastante chulada Y bueno pachucos De este lado tenemos La salida Hacia las torres Por si se preguntaban Te encuentras con Con la curva Que dan los que Vienen de México Hacia Pachuca Un poco peligroso El asunto Pero bueno ¿Vean? ¿Vean?